La función de fiscalización, intermediación y presentación de iniciativas de ley que desarrollan los diputados y las comisiones de trabajo legislativo son fundamentales para impulsar acciones efectivas y de beneficio para los guatemaltecos. A continuación, las actividades llevadas a cabo durante la jornada. El primer vicepresidente, diputado Boris España, realizó una visita de fiscalización a la Cruz Roja de Guatemala, con el objetivo de conocer más de la labor que desarrolla dicha institución en proteger la vida y la salud de los guatemaltecos. Es importante mencionar que recientemente los diputados aprobaron el Decreto 15-2023, que exonera de impuestos a dicha institución, con el propósito de que continúe brindando sus servicios de asistencia humanitaria. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos continuó con el proceso de elección de relatores de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura para el periodo 2024-2029. Este día prosiguieron con las entrevistas a los últimos nueve aspirantes de los 19 que cumplieron los requisitos para dichos cargos, con el objetivo de conocer su experiencia en materia de derechos humanos, proyección humana y su plan de trabajo. Por su parte, el diputado Juan Francisco Mérida se reunió con representantes de la Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, así como organizaciones relacionadas al tema de explotación sexual, para socializar una iniciativa de ley para la prevención y protección de niños, niñas y adolescentes contra la explotación sexual en actividades relacionadas con viajes, turismo y trata de personas. Seguidamente, el legislador Mérida, en conferencia de prensa, presentó ante dirección legislativa la referida propuesta de ley, con el objetivo de proteger a la niñez y adolescencia de este flagelo e impulsar acciones para su bienestar y desarrollo. Un congreso dinámico, comprometido con el bienestar y desarrollo integral de los guatemaltecos. Congreso de la República